Bueno, bueno, buenas tardes, saludito, les manda el Titi y Tigre 13, de aquí de, ya de camino para Rosarito, miren nomás, que chulada aquí en el mar, ya está nubladón ahora aquí, eh, aquí está bonito, bonito el tiempo, miren nomás el mar, que chulada, ay, 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 da miedo, saludito mi amor, ahí voy para abrazarte, hoy viernes, mamacita, te amo mi Rosy, mi pequeña traviesa, saludos a ti Ángel, saludos a todos nuestros seguidores, ahí les voy a mandar saludos poco a poco, porque andamos atrasadones, eh, son mucha gente, ahí les voy a contestar poco a poco, no les hemos contestado, porque estamos ocupadones, ya ven con todo eso de, de acomodarse, de hallar su lugar uno, pero ya gracias a Dios estamos ahí acomodados, nomás estamos esperando que haya gente que, que nos diga ahí en San Diego, San Isidro, Chulavista, San Clemente, a ver donde venden ropa, alguien que sepa por ahí, unos pales, unas pacas, ahí que te vendan por, por tantos dólares, hombres, háganoslo saber, se los vamos a agradecer, acá para traerle a mi peque, era nomás, aquí por las orillas de, de Tijuana, Rosarito, era nomás, que chulada, yo creo que aquí vive puro rico, todos los que viven ahí, que a todo dar, era, en tiempo de calor, pero en tiempo de frío, un frillazo, bárbaro, pero de que está bonito, está bonito, aquí por la autopista, rumbo a Rosarito, saludos a todos nuestros seguidores, y gracias, gracias por estar siempre ahí, por dar un comentario, por dar un like, por tener la paciencia de mirar los videos del Tigre 13, que a mucha gente no le gustan, pero que hacemos, dijo aquel, no somos monedita de oro, así dice el dicho, habrá gente que le caigamos bien, habrá gente que no, pero ahí estamos nosotros, sí, nos caen bien todos, saluditos de, de parte de mi pequeña traviesa y el Tigre 13, miren nomás, ahí está el mar, esto sí es chulada, miren, ahí en las orillas, todas esa gente que viven, les apuesto que viven bien felices, como dicen también por ahí, no hay gente, la gente no envidia lo que tienes, sino que envidia, o como es ese, la gente no envidia por lo que tienes, sino te envidia para que no tengas nada, ching, una pedradona para todos, pedrada para todos los envidiosos, miren nomás que chulada allá arriba, miren, no hombre, yo creo que ahí ve puro rico, miren, puro gringo, allá se está bonito, miren, qué babo, miraron, o no miraron, porque todavía tenemos el mapa, a veces nos perdemos, miren nomás, ahora no hay mucho tráfico, a veces que hay demasiado, pero ahora no, ahora no hay mucho, y las casetas ya están gratis, ya tienen que unas, cuatro veces que he pasado, ya están gratis, no cobran, nomás que ya la pasada, ah, como investigan a uno, hay veces que ni me chequean, nomás me dicen, no, en tu pasaporte de volada, y vale, para adentro, ahora no, ahora, digo, ahora, ahora no, ahora salí, el otro día que entré, me tocó, me tocó una muy duro, que para dónde vas, que por qué vas tanto, a quién vas a ver, digo, voy a ver a mi peque, cuál es el problema, ok, pero por qué tanto viajas, oh, le estoy diciendo que voy a ver a mi peque, quién es ella, es mi señora, un problema, no, no, pero bueno, pásale, ah, bueno, el perro ahí quedó, no, si se ponen sus moños a veces, no crean, pero pues, como uno no trae nada, pues que los culquen, que me echen los perros, ay, güey, pues los perros que traen ahí, ay, ves que sí me chequean, bien, bien, y a veces que no, casi me dan ganas de decirles, pues que no me conocen, ya paso seguido, déjame pasar, no traigo a nadie, y dónde me llevo unos pollos, pero de comida, no, no, se meten unos problemas, para qué, miren, ahí está encenada, ahí dice encenada, o sea, estamos a lo desparcado de ustedes, y échenle ganas, siempre los sueños se hacen realidad, no más que uno a veces no los quiere hacer, pregúntenmelo a mí, pero hacer la vida, hombre, hay que vivirla como venga, y mientras que tengamos salud, y vida, hay que darle gracias a Dios, por todo lo que nos regala, por los días, tan maravillosos que nos da, por lo que tenemos, que nos da de comer, siempre, siempre hay que ser agradecido, y todo el que quiera dar también algo, délo de corazón, no se detenga, usted délo, no más que no se dé cuenta su mano izquierda, y mañana ande diciendo, yo di, y yo le di, y yo le di, y todos damos, es que es la piñata, ok, ha estado pues, saluditos, mi linton, mi linton vital, saluditos James, James Andrés, para ti, para Coco, tu esposa, Ramírez, saludos para mi amor, mi pequeña traviesa, saludos para todos, para todos, para el tigre blanco, que Dios no me lo bendiga, que echele ganas a la vida, a veces la vida es dura, pero hay que hacerla liviana a nosotros, dándole gracias a Dios, saludos a usted, a su esposa Irma López, a sus hijos, saludos a la prima, Mario Ramírez, que se mejore, cuídese mucho, ya no quiere comer muchas hamburguesas, yo estoy igual, ya voy a dejar de comer, porque, no, aguas, uno con el diabetes, y uno no se cuida, está caramba, al rato, al rato viene lo duro, hay que cuidarnos, pero a veces, no es consejo, porque luego, si doy consejo, van a decir al rato, me van a ver comiendo, ni que hubo, no, 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 no más digo, que hay que cuidarnos, yo voy a tratar de cuidarme, lo más que pueda, verdad, pues ahí estamos, pues saludos para todos, estamos aquí, viviendo los días, que nos regala Diosito, porque sin él, no somos nada, y con él, somos todo, saludos a toda mi gente, de Sudamérica, Sudamérica, a toda mi gente, de la Ciudad de México, a todos, a todos, saluditos, y a toda mi gente, de Jalos, Jalisco, el pueblo mágico, gracias, gracias por seguirnos, aquí en la página, del tigre, y la pequeña, siempre tratamos, de hacer los mejores videos, para ustedes, para que conozcan, junto con nosotros, a quien lo inventamos, nosotros, vivimos nuestra vida, como Dios nos la, nos la pone, para que vivirla difícil, la gente negativa, hay que dejarla a un lado, y ya saben, cuando yo hablo, ya no paro, así soy yo, ¿verdad?, si me pagaron, por hablar, y porque no hablaría, o ganaría mucho, ahí está Rosarito, mírenlo, ya casi llego, dice que falta una milla, y ahí te voy a empezar a hablar, el PSG, ya mero llegas, pero espérenme, él abra tráfico, aguas, ese no, ni siquiera se paró, ya lo grabé aquí, se parece al tigre, 13, ahí está, mire, ya vamos llegando, vamos llegando, ahí está, pueden salir, para cada uno de ustedes, y gracias, por estar siempre, en la página del tigre, la pequeña traviesa, la pareja más enamorada, dejarlos desde la Jalisco, y síganos, síganos, queremos llegar a los 10 mil, falta mucho, falta mucho, para llegar a los 10 mil, hombre, no se va a hacer la carne asada, no se les olvide, y toda la gente, que escribe malos comentarios, no escriban malos comentarios, hombre, compónganse, ¿qué no fueron a la escuela, o qué?, para que estudien ahí, por internet, enseñense a respetar, algo que no les guste, diga del video, pero no se meten con el tigre, ¿qué es eso?, no sean así pues, miren que bonito, se ve todo aquí, chulada, están los juegos, ¿qué juegas?, fútbol, fútbol, ahí está, ahí en la feria, para el que quiera venir, a la noche, ¿qué hubo?, ahí voy peque, ya mero llego mamacita, ay, 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 aquí extrañándote, ahí está la, ahí está la gualba, miren donde cobran, por estacionarte, y luego muchos se enojan, dicen que es el dueño, lo que a uno le extraña, que cosas tan raras, te pasen en México, hombre, en Estados Unidos, bueno, ahorita por la pandemia, no te dejan entrar a los baños, pero, allá no te andan cobrando, 5 ni 10 pesos, allá puedes ir al baño, y si quieres compras, si no, no compras, pues ahorita porque está duro, ya entendemos, ahí está pues, saluditos, como dice, me voy, me fui, bye, adiós, ti, 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 tigre 13, puro jalitos, saludos para todos los, los cigala, familia cigala, saluditos y gracias por ver los videos, del tigre y la pequeña, siempre ahí estamos, con ustedes, si el que quiera nuestra amistad, ya sabe, aquí no queremos, gente mala, ni negativa, que dijo, ya ni se me entiende, tanto que he hablado, ya hable más de la cuenta, me voy, adiós, todos, como que no queremos, no queremos, no queremos,